La acetoacetiltiolasa, entonces, si este es un ácido graso de 6 carbonos, presenta una oxidación, se forma un terasenoil-CoA, un hidroxiacil-CoA y finalmente aquí se forma acetoacetil-CoA. Entonces, la acetoacetiltiolasa catalizaría la formación de dos moléculas de acetil-CoA. Aquí se produciría no un acil-CoA, sino acetil-CoA y aquí se produciría también un acetil-CoA.